Yeshua le dijo a la mujer, si bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, te invito a beber agua viva, te invito a participar, de leer la palabra, de alimentar tu vida, tu espíritu con la palabra. La palabra vivifica tu vida. Imagínate tú, frente a Yeshua, frente al dador de vida, frente al que dio su vida por ti, y que él te diga, del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, bendecida. Gracias. 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 Gracias.